Claro, porque como les contamos, la votación de mañana tiene la característica de que vuelve a ser obligatorio después de una década. Existen, eso sí, algunas excusas para poder eximirse del voto. Sin embargo, de no ir a votar sin justificación alguna, la multa puede llegar a más de 150 mil pesos. ¿Saben las causales para excusarse de votar? ¿Que si no está en el país o no? ¿Está más de 200 kilómetros de donde vota? Sí, si está con COVID parece. Ponga atención, porque este domingo el voto es absolutamente obligatorio, por lo que si usted no asiste a sufragar, deberá presentar ante el juzgado de policía local sus excusas. De no hacerlo, será multado con hasta 176 mil pesos. ¿En qué le parece el voto obligatorio? No, no me gusta lo obligatorio, creo que cada cual sabe. Sí, bueno, me parece bien el voto obligatorio porque no estaba oyendo nadie a votar. Las opiniones son diversas, sin embargo, la votación de este 4 de septiembre podría batir récords de participación, ya que si se considera que en la segunda vuelta presidencial en diciembre del año pasado votaron de manera voluntaria cerca de 8 millones de personas, se cree que en esta elección podrían sufragar más de 10 millones. Lo primero es planificarse. Hacer un llamado a que revisen sus locales de votación, hubo un cambio en los locales de votación en la mayoría de las personas que están votando, por lo tanto planifiquen su viaje, va a haber cortes de tránsito que van a afectar a algunos de los lugares alrededor. Las multas por no ir a votar fluctúan entre los 29 mil y 176 mil pesos y surgen debido a que el CERVEL tiene por mandato denunciar a todos quienes no asistan a votar, los que serán citados al juzgado de policía local, donde dependiendo de las excusas, el juez decidirá si corresponde una multa o no. Igual, en este tiempo es difícil, molesta y preocupa al vocío, porque es la única forma de que la gente vaya a votar. Este domingo 4 de septiembre es una jornada de votación en el contexto obligatorio. Hay cuatro eximentes, cierto, que las personas pueden presentar ante el juzgado de policía local o en la comisaría respectiva. Esas cuatro opciones son tener alguna enfermedad que imposibilite el sufragio, estar fuera del país, tener un impedimento grave o encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Esta última es la única excusa con que usted quedará justificado de inmediato por no votar, pero debe dejar constancia al mismo día. Si ese no es su caso, deberá esperar la citación del juzgado, que escuche bien, podría llegar varios meses después. Solamente por encontrarme a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, yo puedo presentarme en la unidad policial y eximirme de no concurrir a votar. Pero si yo presento, por ejemplo, una enfermedad de salud, donde yo tengo un certificado médico, una licencia médica, o estoy con COVID, como también nos han preguntado, tengo que esperar obligatoriamente la citación por parte del juzgado de policía local. Si usted se encuentra fuera del país, bastará su pasaporte o algún registro de viaje para justificarse. Y ojo, porque si este domingo sufre un impedimento grave, deberá acreditarlo con evidencia para evitar ser multado. Al ser un impedimento grave y una causal genérica, la verdad es que se va a tener que determinar el caso a caso. Pero tiene que acreditarlo, o sea, eso es lo más relevante, porque se va a tener que acreditar ante el juzgado de policía local. Ya lo sabe, este 4 de septiembre podrían llegar a votar más de 10 millones de personas, debido a que el sufragio en esta ocasión es obligatorio. Para evitar multas, procure dirigirse a su lugar de votación hasta las 18 horas, para ser partícipe de esta histórica votación, que podrá seguir a través de las plataformas de Televisión Noticias. Y ahora es de que comience el plebiscito de salida en nuestro país, porque les recordamos. Gracias.